Desde la asociación Grupo Pro Imagen Futuropa, venimos impulsando un proyecto para la atracción de mercado chino que viaje a Costa Rica. Para ello, lo más importante es la facilitación de los requisitos de ingreso, la facilitación de la visa para que puedan venir los chinos a Costa Rica. Además de una capacitación sobre el mercado, precisamente el jueves vamos a tener varios expertos sobre el mercado chino y el turismo chino en un evento Connections Over Coffee de Pro Imagen Futuropa en el Costa Rica Marriott, que nos van a dar capacitación y hablar sobre este importante mercado para Costa Rica. Los esperamos.